Si deseas convertir tu oro de World of Warcraft en servicios de la tienda Batlenet, tu destino es Illidary Store. Además de los servicios de Blizzard, también podrás conseguir computadoras, laptops o equipos gamer a un excelente precio. Además, con el código LATABERNA recibirás un bono extra luego de cada compra. Illidary Store, donde tus sueños gamer se hacen realidad. Muy buenas muchachones, mis queridísimos enanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video que probablemente sea un poco polémico, un poco controversial, porque vamos a hablar sobre lo que me está pareciendo la expansión de Cataclismo hasta la actualidad. Es decir, la fase 1. Ya queda poco tiempo para que salga la fase 2, así que me puse a pensar y dije, viejo, puede ser un excelente momento para traer mi análisis y lo que me ha parecido. Y digo que puede llegar a ser polémico porque siempre encuentro comentarios despectivos hablando de que esta es la peor expansión de todas. Una completa monstruosidad, una aberración, algo que nunca halló de existir. Y bueno, varias cosas de las cuales, por supuesto, vamos a discutir. Si hay cosas malas que a mí me parecen que están mal, por supuesto lo voy a decir. Y si hay cosas que me parecen que están bien, lo que es del César al César. Voy a dividir este video en varias secciones. Vamos a hablar sobre el ebeo, el raideo, sobre las mecánicas que podemos encontrar aquí en esta expansión. Y sobre algunas cosas interesantes que ya vamos a ir desenvainando poco a poco. Así que nada, esto va a parecer una suerte de podcast o radio. Voy a tratar de explayarme para argumentar mejor lo que voy a decir y así evitar malos entendidos. Así que nada, espero que no me salga muy extenso este video. Vamos a comenzar con el ebeo. ¿Cómo me parece el ebeo? Bueno, supongamos que eres jugador completamente nuevo y es tu primer día en WoW Cataclismo. Lo primero que te vas a encontrar es que subir de nivel va a ser un poco más rápido que en las expansiones pasadas. Y esto es una característica normal. Expansión tras expansión vuelven más fácil el ebeo antiguo. No es lo mismo, por ejemplo, en The Burning Crusade o en Vanilla, que era horrible el ebear. Bueno, horrible entre comillas por el tiempo que te tomaba. Y no es lo mismo que ahora, ahora subes mucho más rápido. Las misiones también han sido modificadas. Así que no hay esas clásicas misiones donde tienes que matar a 50 bichos hermano. 50 jabalís para que te suelten el colmillo dorado que tiene una chance drop de un 5% y con eso completes la misión. Ese tipo de misiones ya no existen. Y si hay alguna así, su chance drop no es tan bajo. Gracias. Subir de nivel es un poquito más rápido, lo cual lo hace atractivo. No es tan rápido como en Retail. Ojo con eso porque ahí puedes subir de nivel del 1 al máximo en cuestión de un día. Pues no, aquí probablemente te demores quizás unas semanas si lo haces a buen ritmo. Hablando del ebeo, vamos a hablar también sobre las mazmorras de nivel bajo. Antes era un suplicio volar por todas las ciudades, por todas las capitales, buscando las misiones de determinada mazmorra. Y algunas misiones eran el producto de una cadena de misiones. De tal forma que para tener tus 5 o 6 misiones de una mazmorra de Vanilla, te tenías que tomar varios viajes y eso podía demorarte mucho tiempo. Eso tiene su atractivo al inicio. Lo digo porque yo he hecho en su momento todas las misiones de todas las mazmorras del Vanilla. Y sí, tuve que viajar un montón para conseguir todas. Y de cierta forma me gustó. Pero ya luego con el pasar de los años, que ahora simplemente por entrar a una mazmorra, vea al frente a 1 o 2 NPCs que ya me den todas las misiones. A mí en lo personal me gusta, lo agradezco. Y gracias, gracias por hacer las mazmorras un poco más rápidas en ese sentido. A mucha gente obviamente le gusta volar e invertir. Quizás una media hora de su vida no dando vueltas, por ahí recolectando misiones. Pero creo que esta velocidad para mí le da un toque de frescura. Como digo, hay mucha gente que le puede gustar como gente que no. Otra cosa importante también es que en Cataclismo tenemos la continuación del Ojo. El Ojo, que viene a ser un TP instantáneo para las mazmorras, fue colocado en Lich King. Y no fue colocado desde el inicio, sino más o menos por la mitad. Lo cual tener hoy en día el Ojo hace que todo sea mucho más rápido. ¿Qué extra te da el Ojo aparte de un TP? Te da una bolsita, significa un collar, creo que un anillo, creo que una capa también te puede llegar a dar. Y además una buena cantidad de experiencia extra. Por lo que rinde muchísimo meterte a mazmorras. Esto puede ser un poco malo para el mundo en sí mismo. Porque si tenemos una expansión donde ha habido un rework a todo el mundo. Uno de los principales objetivos es que la gente esté en este nuevo mundo. Ya sea leveando o haciendo varias cosas. Pero no, la gente se la pasa en mazmorras. Este es un punto negativo para que vean que estoy tratando de ser lo más objetivo dentro de lo que se puede. Pero nada, es un punto negativo. Todos están en mazmorras. No existe otro método de leveo quizás un poco más rápido que meterte a una dungeon constantemente una y otra vez. Si bien ahora nos hemos puesto en la perspectiva de un jugador nuevo. Vamos a ver desde la perspectiva de un jugador que ya tiene varios personajes subidos a nivel máximo. Y se está subiendo un altar. Quizás el altar número 4 o el número 5. Y tiene varias reliquias. Cataclismo te ofrece dos reliquias extra. Hablamos del casco y de la capa. Sumado con las reliquias del Ichki, tenemos un aumento del 35% de la experiencia. Y con un poco de descanso, ni que te digo 135% extra de experiencia, hace que vueles. Tú como jugador veterano debes estar cansado de levear varios personajes. Así que tener la posibilidad de acortar tiempos gracias a las reliquias es un respiro de aire fresco. Es algo motivante. Es algo que agradeces definitivamente. Así que nada, apunto también a Cataclismo por darte aún más ventaja si eres ya un jugador veterano. O sea, tanto los nuevos como los de huesos amarillos disfrutan mucho del nuevo sistema de leveo en Cataclismo. Y antes de que me olvide, tenemos que hablar de otra cosa importante que está ligada también a tu experiencia en los bajos niveles. Y me refiero a los poderes iniciales. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo era el paladín en aquellas épocas de antaño cuando estabas leveando a nivel bajo? Se acordarán que el 80% del gameplay era autoataque. Quizás un 10-15% era cambio de sellos. Y un 5% era consagración, que es solo un botón. Esto era horrible para muchas personas o bastante aburrido. Quizás algo que te podría gustar las primeras dos horas. Pero luego te estabas como que, oh por dios, sáquenme de aquí. Bueno, este tipo de mecánicas, por exagerar hablando el paladín, se repetían con todas las demás clases. En Cataclismo tenemos varios poderes al inicio. Y al momento de elegir nuestro spec en nivel 15, nuestro personaje ya toma personalidad. Esto quiere decir que tiene varios poderes que forman parte de su clase y que te da cierto gameplay un poco más divertido. Esto hace también que tu repertorio de habilidades contribuye en la velocidad de leveo. Por lo que meterte una mazmorra y spamear tus 4 nuevos poderes va a hacer que puedas limpiarla mucho más rápido. Y bueno, el hecho de competir en un recón de DPS tenga un poco más de sentido. Que las clases tengan una personalidad más definida en nivel bajo, para mí es un punto a favor indiscutible en la experiencia del leveo. Y ni que te digo que también puedes ganar experiencia recolectando plantas o menas. Que es algo que estoy haciendo yo con mi druida. Mi druida la estoy subiendo a punta de recolectar plantas. Imagínate. Entonces, mientras estoy farmeando un poco de oro, también estoy subiendo de nivel. Lo cual no me quejo. Hay muchas cosas a favor en ese sentido. Bueno chicos, hemos terminado con el apartado de leveo. Vamos a hablar ahora de cómo son las raids. Y si me lo permiten, voy a hacer una comparativa con las raids de The Burning Crusade. Para coger un extremo con el otro extremo. Y digo extremo The Burning Crusade porque lastimosamente no he jugado todo vanilla. Lo he probado en algunas pequeñas partecitas, pero no lo he jugado como tal. Así que no puedo hablar de algo que no sé. Pero en este caso yo creo que se va a entender muy bien el ejemplo. Porque vamos a agarrar la fase 1, el inicio de The Burning Crusade en términos de raid. Con el inicio, la fase 1 de Cataclismo también en términos de raid. En The Burning Crusade hemos tenido para mí una de las mejores raids en progres que es Karazhan. A mí en lo personal me gusta mucho la raid de 10 jugadores. No es un misterio, siempre lo digo en todos mis directos. Tanto Karazhan como Sulamán me parecen espectaculares. El problema de Karazhan es que eran tan largos en términos de recorrer largas distancias. Que si llegabas a huipear en ciertos puntos, la caminata era larguísima. Ese tramo luego de Curator y antes de la Sombra de Aram, si morías ahí, era horrible. Tenías que caminar demasiado para volver a regresar a este punto. En lo personal nunca me han gustado las raids que tienen de golpe 10 o 12 jefes. Como era en el caso de Karazhan. Karazhan tenía un aproximado de 11 jefes, lo cual lo hacía insufrible. Esto aumentó en Breath of the Lich King Classic con Naxxramas contando con 15 jefes. Ulduar con 14 jefes. Y finalmente Icecrown con 12 jefes. Y tener en Cataclismo las raids entre comillas bien divididas. Siendo que el Descenso de la Negra son 6. Twilight son 4. Y un tercero con 2. Cuando vayas a raidear, digas, ok, hoy hacemos Descenso de la Negra y mañana hacemos Bastión del Crepúsculo. Te puedes dividir mucho mejor con tu raid. No es una larguísima que termina por agotarte luego de 4 horas de raideo. Las raids muy largas llegan a cansar. Y la verdad que te da mucha flojera entrar a loguear cuando sabes que estás por el primer, segundo jefe. Y son 10 que están por delante que tienes que matarlos a todos. Ni que te digo de esas raids donde tienes que avanzar porque el siguiente jefe está más lejos. Y el siguiente más lejos. Y el siguiente más lejos. En el caso de Cataclismo, este modelo ha cambiado. Por ejemplo, en Descenso de la Negra. A la izquierda tienes un jefe. A la derecha tienes otro. Avanzas, bajas el ascensor. Recorres la cuarta parte de una circunferencia. Y a la derecha tienes un jefe. Recorres un poquito más. Al frente tienes otro. Recorres un poquito más. A la izquierda tienes otro. El jefe final se encuentra abajo y listo. No recorres extensas cantidades de distancia. Todo se encuentra allí. Lo mismo con Bastion of Twilight. Lo mismo con el Trono de los Cuatro Vientos. Hermano, es más rápido. Me encanta. Si hay trash, no te digo que no hayan bichos. Hay trash que sí demora un toque en limpiar. Pero no es que tengas que caminar demasiado. Cuando hay wipes y tienes que regresar a la instancia. No vas a estar caminando mucho. Yo creo que ese para mí es un tema súper importante. Es diseño de raids. Por otro lado, en Wrath of the Lich King tenemos Naxxramas. Que es un contenido refrito, hermano. Larguísimo. Tanto para caminar como por la cantidad de jefes insufrible. Muchos jefes fáciles a tal punto de ser aburrido. La verdad me quería tirar de un quinto piso. Aparte de Naxxramas, tenemos para mí la mejor raid de todo fase 1 de Lich King Classic, Sagrario Obsidiana. Que a pesar de tener solo un jefe, en la modalidad de 3 dragones siendo la más alta, ofreció un gameplay divertidísimo para melees, para casters. Pero sobre todo para los healers que teniendo que estar esquivando múltiples cosas en la pantalla, tenían que mantener vivo a un tanque que era prácticamente abusado por el dragón. En menos de lo que te esperabas. Una carrera contra el tiempo, mecánicas de movimiento bastante divertidas y múltiples estrategias desde de 10 jugadores como de 25. También les quiero hablar sobre el sistema de raideo. Es algo diferente. En mi opinión, el sistema de raideo de cataclismo es más maduro, más pulido. Se siente realmente la diferencia. Se ve con más claridad. No parece algo random o algo extraño. Los players que han jugado varias raids en varias expansiones podrán dar su opinión más acertada en la caja de comentarios. Y me podrán dar la razón o me podrán discutir que no. ¿Se acuerdan de algunas peleas como Supremus en Black Temple? En donde había una mecánica con respecto al agro para los melees. A veces pasaban cosas extrañas. A veces un melee moría de la nada. Luego cuando se ponía a perseguir a los otros jugadores, tenías que estar lejos, pero no demasiado lejos. Alejarte, pero no demasiado. Tú pensabas que estabas bien y te mataba de un golpe. Pensabas que estabas bien y te cargaba. Algo rarísimo. Muchas veces inexplicable. Muchas veces te quedabas con cara de ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguna vez te ha pasado que estás en la batalla del monte Eihal con Asgallor? Este señor del foso gigante que se parece a Magderidon, que se parece a Brutalus. Y hermano, estás en la parte de atrás y te cae el cliff y te one-shotea. Cuando supuestamente el cliff es hacia adelante. Muy raro, ¿verdad? Cuando te enfrentabas a Void River y tenías que stackearte junto con todos los demás. Y de la nada el boss volteaba, lanzaba una esfera y one-shoteaba un montón de gente. Te quedabas con cara de ¿Qué ha pasado aquí? Estos son solo unos ejemplos de The Burning Crusade. De Wrath of the Lich King, donde más ejemplos así tenemos, es en Nasramas. Por ejemplo, en la batalla de los cuatro jinetes. ¿Cuántas veces has muerto de la nada intentando matar al último jinete que quedaba vivo? Aquellos a los que solían estar en la parte de atrás. Ya sea si eres melee, si eres caster, te lanzaba una descarga que te one-shoteaba y te quedabas con cara de ¿Qué ha sucedido aquí? Quizás podríamos hablar también de la peste en Profesor Moderoico. ¿Cuántas veces habrá matado a algún caster que estando stackeado con otros casters más? Simplemente la peste se ha quedado allí y te ha matado. O en Ulduar, hablando de Yogg-Saron. ¿Cuántas veces Yogg-Saron ha hecho de las suyas? Desde la nada tenías 100 de sanidad, partadeas y ahora tienes 30, 20 de sanidad y no sabes ni cómo ha sucedido. Todos estos ejemplos que acabo de dar y muchos más que se me vienen a la cabeza, no son una afirmación de que el WoW es un juego irreparable, infugable, lleno de glitch bugs. O en pocas palabras, no le estoy echando la culpabiliza. Puede que algún bug haya por ahí, no te digo que no. Pero las mecánicas son claras, están escritas en las guías y se comprueban al momento de la práctica. Ese no es el problema. El problema es que el concepto, la idea de la mecánica, muchas veces se malinterpreta o se presta a confusión. A tal punto de que si mueres es exacto, porque no hiciste la mecánica. Pero porque no la entendiste quizás a la primera, a la segunda, a la tercera y podríamos seguir así. Dependiendo de la complejidad de la misma. Además de ello, no le ayuda para nada cómo manejaban la hitbox anteriormente. Creer que estás bien posicionado y resulta que no, mueres de la nada. Ver que algo que te va a caer tiene una cierta hitbox, dependiendo de lo que estás viendo y resulta que no, que es mucho más grande, te toma por sorpresa y eso puede generar obviamente una mala experiencia. No es demasiado mala porque son esos errores que tú dices, Ajá, bueno, no tengo que pararme aquí, no tengo que confiarme con ello, sino tengo que hacerlo un poco más. Sin embargo, ante esa reflexión, mi conclusión es que las mecánicas, o son poco entendibles para los jugadores, están poco pulidas, no están lo suficientemente maduras. Por otro lado, la contraparte cataclismo. Entiendo exactamente cuando el boss va a tirar un clip, veo clarísimamente cuando hay un área y tengo que moverme. Entiendo y veo todo con claridad a tal punto de que he podido ser capaz, y aquí sí hablo por título personal, de poder raidear por primera vez sin haber leído tanto una guía, sino simplemente con un compañero que me orientaba y me decía, cuando ocurra esto, te acercas, te estaqueas y cuando te ocurra esto, te alejas. Listo. Todo lo demás lo veo visualmente. Y a eso es a lo que yo llamo mecánicas entendibles. Para nada sujetas a una segunda interpretación o a una confusión. Vamos a pasar al tercer punto que es cómo generar oro. Este sí es un punto negativo, bastante negativo para cataclismo, de lo cual no estoy contento. En cataclismo no existen muchas posibilidades de ganar oro, hermano. Si quieres ganar mucho oro, puedes quizás meterte un G de KP que es lo que más oro te da. Quizás puedes bustear e infralar. Quizás puedes comenzar a vender cristales de la vorágine. Quizás puedes vender boes o algo por el estilo. Quizás puedes tener tus 20 personajes con maestro transmutador y te pones a vender un montón de cosas transmutadas todos los días. Pero más allá de eso, no hay. Puedes farmear contenido antiguo también, no te digo que no. Pero más allá de eso, no hay. Y es lo que me molesta. Porque una de las cosas que me enamoró del WoW era la gran variedad de formas en las que podías conseguir oro. Oro para comprar tus cosas, para comprar tus tokens, desde hace mucho tiempo. Y voy a poner varios ejemplos. ¿Ustedes sabían que en antaño podías farmear mucho oro abriendo cofres? Y no me refiero a los cofres que aparecen en tu inventario. Esos que dicen lockbox y que le das a un pícaro para que te lo abra. No. Me refiero a cofres que realmente existían medio escondiditos en las cabañas o en las casitas de los NPC. A lo largo de todo el mundo. Tú ibas, abrías ese cofrecito, tenías que hacer quizás pícaro, quizás ingeniero y le metías un Sephorium. Hay mucha gente que no sabe de la existencia de los Sephorium. El Sephorium es una suerte de llave. O sea, es el concepto de la llave que te abre cofres, que te abre puertas. Pero que lo hace un ingeniero y que es básicamente una bomba. Entonces el ingeniero abre cerraduras con un Sephorium que es una bomba. O si no, podías abrir estos cofres también con las llaves de herrería. Básicamente tenías estas tres opciones. Ibas por todo el mundo y abrías los cofres, te podían salir una uva, un plátano, un pan clásico. Pero también te podían salir tanto las menas como las plantas más caras de todo. Te salían pociones de maná que en ese entonces eran sumamente importantes. Y el farmeo de oro a base de cofres era una realidad. De hecho es a lo que yo me dedicaba. Es gracias a eso que yo podía farmear también buen oro. Y por supuesto teníamos mucha competencia que eran los druidas. Obviamente con su forma de ave, yendo por todos estos cofres en el mundo. En The Burning Crusade podías hacer buen negocio vendiendo frascos del Vanilla. Como el Destilet Wisdom que te daba intelecto. También vendías los elixires del Vanilla. Como el elixir de Demon Slayer. Un elixir Beast para enfrentarte a los demonios de Ihal, Black Temple y de Sunwell. También podías utilizar la Free Action Potion, esta poción del Vanilla. Que era súper importantísimo para los tanques en ciertos jefes. Podías hacer buen oro vendiendo estas cositas en The Burning Crusade. Solo para darte un ejemplo. Hoy en día tú crees que te renta craftear pociones o frascos de expansiones pasadas. Quizás alguna por ahí medio que se venda un poquito. Pero no hermano, no hay más. Otro negocio también que había antaño era carrear mazmorras antiguas. Lo que les mencioné al inicio de este video. Muchos ítems azules o ítems morados de la fase 1 servían hasta fase 3, hasta fase 4. Por lo tanto, tú podías carrear esas mazmorras por un módico precio. ¿Tú crees que hoy en día en Cataclismo la gente pueda carrear por oro las mazmorras para conseguir ítems bis de mazmorras? No, no se puede. Porque hoy en día en Cataclismo lo último de lo último es lo bis. Eso puede gustar a muchos, no puede gustar a otros. Pero lo cierto es que eso te daba una forma de farmear oro en antaño. Antes también servía a farmear mazmorras antiguas. El propio Daman, el propio Monasterio Escarlata, el propio Stratholm. Y hablando de farmear mazmorras antiguas, a eso lo podías mezclar con busteo. Podías bustear Recinto de los Esclavos. Podías bustear también Maraudón. Podías bustear muchas mazmorras. Podías vender inyectores de maná. Que ese fue mi negocio de oro durante mucho tiempo. ¿Hoy en día existen los inyectores de maná? No, no existen. Podías vender encantamientos con un add-on con Wiccauras en tu ciudad principal. De tal forma que si alguien hablaba por el chat de trade o el chat de comercio. Y linkeaba este encantamiento. Automáticamente con Wiccauras le susurrabas y le invitabas. Le decías, hermano yo tengo este encantamiento. Y eso funcionaba porque en ese entonces no había inscripción. Había muchos encantadores con todas las recetas posibles en las ciudades principales. Vendiendo encantamientos y era un negocio rentable porque los tips podían ir entre 5 o 10 de oro si era algo simple. O para los mejores encantamientos te cobraban tips hasta de 50 o incluso 100 de oro. Y sí, me refiero a la mangosta. Podías vender ítems con sufijo de águila, halcón, búho, oso, lobo, mono a un excelente precio. Porque el leveo sin reliquias era algo pesado. Entonces podías vender estos ítems con sufijos. Podías vender la ran de la montura del Lord Cuervo. También podías vender la ran, por ejemplo, del Oso Amani. Podías vender tus servicios de tanque o healer. Podías ganar un poco de oro con eso. Podías vender pergaminos de fuerza y agilidad. ¿Hoy en día se puede? No, no se puede. Todas las formas de generar oro que les he hablado no es moco de pavo. No es poca cosa. Así que para mí es un punto negativo que tiene Cataclismo. Algo que me estresa. En Lich King ya me estresaba no poder generar buen oro si no hacía GDKP. O si no hacía, bueno, alguna que otra cosa más por ahí. Pero es como que necesitamos diferentes métodos para generar un oro sostenible que pueda reemplazar al GDKP. Y finalmente les voy a hablar, mis querísimos enanos, de lo hermoso que es Orgrimmar. De lo hermoso que es Stormwind. Los jugadores ya no sufren por llegar al golpe, a la pericia. Ahora con el sistema de reforjado, al toque tienes lo que necesitas. Y mucho más con este addon del Reforge Light de Cataclismo. Te lo pone todo excelente tal cual lo que necesitas. Es mucho más fácil en ese sentido. Ah, y se me olvidaba decir. Antes necesitabas como tanque equipos especiales de resistencia a la escarcha, a la naturaleza, al shadow o al fuego. No sé si se acuerdan la clásica del mago tanque, el brujo tanque. Y muchas de esas estrategias, que es algo que se me olvidó mencionar. Que para mí, medio que me gusta que lo hayan quitado, pero también me parecía excelente antes. Creo que era excelente. Pero bueno, eso también se ha ido retirando. Ese tema de resistencia se cae en el olvido. Las estadísticas se han simplificado. Al inicio no me gustaba, pero con el pasar del tiempo, medio gustando cada vez más y más y más. Hasta que me he acostumbrado. Subir profesiones de 4.50 a 5.25 es mucho más fácil. Antes, hermano, para subir las profesiones era horrible, horrible. En Cataclismo es mucho más rápido, se agradece un montonazo. Las nuevas zonas, perfectas. No me he estresado con casi ninguna. Todas las he hecho relativamente rápido. Se pueden hacer si juegas muy en serio, lo terminas en un día. Si juegas descansando por ahí, en dos días. Si te tomas tu tiempo, tres días. Pero más de tres días, la verdad que no pasas. El único lugar que no me ha gustado, que me ha estresado ha sido Bashir. Por todo lo demás, las zonas de la veo espectaculares mi 10 de 10. Las mazmorras de Cataclismo no estresan. Quizás a lo mucho Dead Mines. Quizás a lo mucho el Vórtice, que suelen ser un poco largas. Pero no es ni de acerca un Nexus o un Oculus. Por favor, no. No, 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 no. El Nexus, el Oculus eran un dolor de cabeza. Ni que te digo de, por ejemplo, Arcatraz. Arcatraz también era un dolor de cabeza. Tumbas de maná, también nadie la quería hacer. Nadie quería hacer horno de sangre heroico. Hay muchas mazmorras antiguas que estresaban, que frustraban a los jugadores. Y en Cataclismo, ninguna me pone de mal humor. Por lo que nada, mis queridísimos enanos, quizás me haya olvidado alguna u otra cosa. Lo siento mucho si este video ha quedado un poco largo. He hablado de cómo me ha parecido Cataclismo hasta el momento. Me gusta casi todo, lo único que no, como expresé las posibilidades de generar oro. El Ebeo, el Raideo, las Raids, las mazmorras como tal. El reforjar, la transfiguración. Estéticamente cómo se ve el mundo. Las diarias también son más pasables. Me gustan. Así que nada, mis queridos Emocrack, esa ha sido mi opinión. Coméntame tú qué opinas. Y nada, like, commenta, suscríbete. De que se vuelte miembro del canal. Se felice de ver con lo más importante. Y nos vemos en otro videazo. Así que nada, nos vemos. Adiós. Un saludazo para todos los miembros del canal que siempre apoyan la taberna del enano. Un saludo.